Porque todo lo bueno regresa ¡Hey, Chauvin! ¡Tú! ¡Retro Tó! ¡En vivo! ¡El ganador del premio Cacique de Oro en Curazao! ¡Mar de Plata en Argentina! ¡Primer cantante de reggaetón en editar disco en Europa! ¡Canción del Año en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y España! ¡Disco de platino en Chile! ¡Ganador tres veces del bailán de oro! Premio dedicado a los mejores DJ, cantantes y productores de Venezuela ¡Sácate las sandalias, mami! ¡Sácate las sandalias! Primero en fusionar vallenato con reggaetón Junto a Min Martínez, los chiches vallenatos ¡Me cultivaron amor y me he quedado solo! ¡Ales Manga y Omar Hele, los diablitos de Colombia! ¡Por eso traigo cuatro rosas en mis manos! ¡Más de veinte países recorridos! ¡Nueve discos editados! ¡Bum, bum, bum, métele! ¡Sobao, sobao! ¡Báinalo sobao! ¡Dale cintura! ¡Tá, tá! ¡Dale cintura! ¡Tá, tá, tá! ¡Y el chau y de nuevo en el bando! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Mueve tu cadera! Creador del gig mundial Que abrió las puertas del perreo ¡Hasta abajo, papi! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, papi! ¡Hasta abajo! ¡Dame duro! ¡Dame duro! ¡Dame duro, papi! ¡Dame duro! ¡Túr! ¡Retrotón! Y no la voy a cambiar Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda DJ Chobu y de Venezuela Y te invito a escuchar todos mis éxitos En este gran concierto de Retrotón Interpretaremos en vivo los grandes clásicos Del general, Don Omar, Darillanki Wisi Yandel y mucho más Será una noche inolvidable ¡Tú sabes! Ah, y se me olvidaba Estaremos estrenando lo más nuevo Bailoteo Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Y otra vez DJ Chobu y la casa Chobu y Luna, Dorita Rodríguez Creadores del ritmo que está de moda ¡Bailoteo! No es reggaetón, no es perreo Esto se llama Bailoteo No es reggaetón, no es perreo Esto se llama Bailoteo Esta es la moda, Bailoteo Lo bailan latinos europeos Lo que fue, es Y lo que es, ya fue ¡Túrretrotón! Gracias por ver el video.